Estoy acá con la dotación de los bomberos, todos los bomberos del barrio y algunos que vienen de otros lugares, con los oficiales Villordo, con Escalada, la oficial Ascuy, el comandante, los comandantes en realidad, estamos por hacer una práctica, donde los chicos mayormente aprenden lo que es evacuar, lo que es las clasificaciones de fuego, cómo entrar en un incendio, y bueno, los días sábados hacemos las prácticas para ayudarlos, los oficiales, a todos ellos, a que aprendan un poco más. Hoy se está haciendo una práctica de desplazamiento, una práctica de fuego y una práctica de remoción de fuego, ya que en el barrio tenemos el problema de que no hay agua generalmente, bueno, tenemos que aprender cómo apagar el fuego sin agua. Hoy, como es la última práctica del año, después de bastante tiempo de hacerlo todos los sábados, hoy se va a hacer lo que es fuego, los chicos van a entrar a un lugar, a un recinto, como quien dice, y bueno, lo van a tratar de apagar, van a tratar de plantar los materiales que tenemos, van a utilizar lo que sería escalera, van a usar los tramos, van a usar columna, y van a usar todos los materiales que mayormente usamos para las intervenciones del barrio, así que nada, es lo más lo que practican hoy. Yo ya fui aspirante en Corrientes, vengo de Corrientes yo, y bueno, me gustó desde chica, siempre me gustó ser bombero, y bueno, ahora lo logré y estoy acá, me gusta ayudar al pueblo, al barrio, y ser el orgullo de un barrio. Y aprendí a meterme en un fuego, a sacarme el miedo de las alturas, y varias cosas que nos fuimos, que me fueron enseñando y fui aprendiendo. Siempre quise, y tuve la oportunidad de estar con alguien que sí lo hacía, y cuando vine acá al lugar me quedé impactada, porque si bien uno viene, yo no soy del barrio, si bien uno viene y hace su trabajo, yo después me voy, pero esto es la realidad que yo viven día a día, es su realidad, y la verdad que es un orgullo poder ayudar. Y ser bombero es un orgullo y vocación para toda la vida, y para salvar a los vecinos y al próximo. Porque es la última práctica y me gusta, me gusta lo que hago, y me gusta ser cadete, y quiero ser bombero. Aprendí a tirar tramos, a plantar columnas, a tirar agua. Capacitarse, tratar de ser orgullos, tratar de estar acorde a las necesidades que tenga el barrio, o las necesidades que presente el barrio. Mayormente la mitad de los bomberos son de acá, la mitad vive acá, y la mitad nació acá, y también tengo bomberos que son de otro lado. La realidad es que a todos se les enseña por igual, pero bueno, a mí mayormente me llama mucho la atención y me enorgullece muchísimo que los chicos del barrio se acerquen, está abierto para toda la comunidad que quiera acercarse. Que se integren, la actividad es buena, la van a documentar ustedes, y se practica todos los sábados, con lo cual tratamos de no ser los mejores, pero nunca ser los peores, ¿no? Para mí es un orgullo ser bombera, más porque es en mi barrio, ¿sí? No me gustaría ser bombero de otro lado, sino de la 31, porque nací en este barrio, y bueno, lo he visto pasar por cosas muy feas, y lo he visto en muchos incendios, ¿sí? Donde no participaba porque no era bombero, pero trataba de ayudar, como la gente del barrio siempre lo hace, tirando baldes, ¿sí? abriendo los que serían los tanques de agua para poder ayudar, y que ninguna familia termine damnificada. Así que, nada, para mí es un orgullo, y también que los chicos pertenezcan al cuerpo de bomberos del A31, para mí es un orgullo enorme.